Estimados estudiantes reciban todos un cordial saludo vamos a trabajar hoy un tema muy interesante en Power BI que va a ser el desarrollo de tableros cierto todo lo que vamos a desarrollar que está relacionado directamente con la construcción de métricas o indicadores basados en una tabla de datos que tenemos y en unos campos ya sea numéricos otros campos que son campos directamente tipo textos que nos van a servir para hacer clasificación ya vamos entonces a ingresar vamos a insertar unos primeros elementos gráficos vamos a utilizar algunos de acá y vamos a ir creando acá un tablero bien interesante primero vamos a insertar este gráfico de columnas apiladas no lo vamos a utilizar todos le damos clic insertamos entonces nuestro elemento visual aquí le podemos cambiar un poquitico el tamaño y aquí este elemento visual le necesitamos decirle que queremos que nos grafiquen entonces como tenemos la tabla y aquí tenemos todos nuestros campos desplegados vamos a decirle que nos va a graficar los meses y nos va a graficar también la cantidad entonces observemos que aquí quedó ya el elemento visual quedó ya listo nos está mostrando la cantidad por mes de miren lo importante Power BI es tan inteligente que tiene la capacidad de crear los títulos para cada uno de los objetos visuales teniendo en cuenta los campos que se están utilizando desde acá nos dice que estamos mostrando cantidad por mes o sea aquí nos está mostrando los meses nos muestra entonces acá cada una de las barritas con cada uno de los valores muy bien a este grafiquito vamos a colocarles vamos a aplicar algunos elementos de formato aquí rápidamente en este rodillito que se llama formato le damos clic obviamente teniendo el elemento visual seleccionado y vamos a colocarle algunos elementos acá primero vamos a activarle algo que llama etiqueta de datos encendemos el switch y miren que la parte de arriba ya nos muestra la cantidad en etiquetas de datos yo puedo ingresar aquí puedo cambiar el color del texto de la etiqueta de datos puedo colocarle un color más oscuro acá en la parte de abajo nos va a aparecer el tamaño dice tamaño del texto voy a aumentarlo un poquitico y aquí podemos observar entonces cómo podemos ver el texto con los valores numéricos en cada una de las barras desde acá nosotros podemos contraer la etiqueta de datos y dejar otra vez el menú para otros elementos que queramos modificar por ahora solamente vamos a hacer este de la etiqueta de datos vamos a insertar entonces desde acá nosotros podemos mover este objeto visual lo podemos ubicar vamos a insertar otro objeto visual vamos a colocar un gráfico de anillos este gráfico de anillos vamos a colocarlo por aquí en este lado debajo de este y en este gráfico de anillos nos gustaría ver la cantidad como nos aparece acá pero queremos ver solamente el porcentaje de participación acá podemos ver en la cantidad por mes aquí queremos ver en cada mes pero el porcentaje de participación que cada una de estas cantidades tuvo entonces después de haber insertado el objeto visual seleccionamos los campos mes y seleccionamos el campo cantidad y miren que aquí quedó ya listo el objeto visual podemos observar acá entonces que tenemos los valores voy a cambiarle un poquitico acá el tamaño démoslo por acá así y podemos observar entonces las fechas en este caso serían los meses y observamos las cantidades por mes y los porcentajes que vamos a hacer estimados ingenieros necesitamos solamente ver los porcentajes o sea que vamos a decirle a este objeto visual que sólo nos muestre los porcentajes de participación ya que las cantidades son las mismas que estamos viendo en el gráfico superior teniendo el objeto visual seleccionado entramos al rodillito que básicamente es nuestra unidad de formato vamos a buscar entonces acá la opción primero y buscar la opción de etiquetas en etiquetas dice estilo de la etiqueta quien estilo de la etiqueta dice yo le voy a graficar los valores y los porcentajes para este caso digámosle solamente porcentaje total y observen que solamente nos dejó los porcentajes voy a cambiar el color para que se pueda observar un poco más claro y adicional a eso voy a aumentarle también el tamaño del texto a un tamaño de 13 entonces podemos observar acá los porcentajes para cada uno de los meses en función a las unidades que tenemos otro elemento también visual que vamos a insertar acá también bien interesante es poder ver como el total nosotros estamos viendo acá que tenemos una serie de unidades tenemos 215 unidades 227 122 pero no sabemos cuánto suma todo esto o sea no tenemos la cantidad de la sumatoria vamos a colocar un elemento visual muy interesante que se llama tarjeta le damos client tarjeta inserta pues aquí como como lo acabamos de ver la tarjeta vamos a colocarla por acá porque es un elemento visual muy importante dejémoslo por acá y aquí en tarjeta que queremos que nos sume cantidad entonces sólo vamos a seleccionar el campo de cantidad porque es el que tenemos acá cuánto nos suma 2099 viene que nos suma acá la cantidad coloquemos entonces esa tarjeta por aquí arriba vamos a ampliar un poquitico acá para que se pueda observar más y aquí simplemente le podemos cambiar un poquitico también el tamaño entonces por acá tenemos cantidad que es un dato fundamental y está relacionado con esta cantidad que tenemos acá vamos a colocar por acá también otro objeto visual de gran importancia este objeto visual lo vamos a denominar segmentador de datos entonces en segmentador de datos le damos clic nos trae aquí este cuadrito y segmentador de datos básicamente es un filtro entonces en ese segmentador de datos queremos que él nos haga filtros por alguno de los elementos que tenemos acá vamos a decirle que nos haga filtro por ciudad seleccionamos ciudad y observen aquí aparecen ya las ciudades aparecen las ciudades que vienen directamente de la tabla voy a entrar aquí directamente al rodillito donde dice elementos le voy a colocar un color diferente voy a colocarle supongamos este color azul y voy a aumentar también el tamaño para que lo podamos observar más fácilmente la lista de ciudades que tenemos acá vamos a colocarlo acá vamos a colocar un poco más pequeño y lo podemos ubicar aquí un poco más hasta este lado aquí hay algo importante estimados estudiantes que tiene que ver directamente como con la distribución de la de la información es importante ir distribuyendo muy bien el tablero para que los datos y la información que queramos visualizar sea muy clara para quienes la vayan a utilizar este que tenemos acá vamos a ampliar un poquitico más traigámonoslo hasta acá y ahorita aquí insertamos otros miren lo importante una de las cosas importantes y extremadamente poderosas que tiene el Power BI tiene que ir directamente con la interacción como nosotros podemos interactuar con el modelo si yo selecciono supongamos acá Bogotá miren lo que hizo me mostró en los gráficos solamente los meses en los que Bogotá tuvo despachos o tuvo ventas o tuvo unidades despachadas me dicen que en cantidad fueron 385 unidades y el gráfico de participación solamente se ajusta a trabajar con lo que tiene en esos meses en especial le puedo decir Medellín miren que Medellín tiene otro comportamiento Cali tiene otro Barranquilla tiene otro Barranquilla inclusive miren que prácticamente tiene todos los meses y nos muestra unos porcentajes más grandes con 579 unidades yo puedo quitarle este al quitarle Barranquilla me muestra ya todo el consolidado o sea me muestra todas las ciudades y me muestra absolutamente todos los elementos gráficos relacionados con los totales puedo seleccionar aleatoriamente estimados estudiantes supongamos que seleccione Barranquilla y quiero Cartagena con la tecla control sostenida selecciono Cartagena y observemos como me está sumando solamente lo de estas dos ciudades también le puedo dar clic acá por fuera cierto y puedo seleccionar meses miren yo puedo seleccionar me dicen venga muéstreme el segundo semestre el segundo semestre sería julio y con la tecla control sostenida le doy clic a las barritas agosto septiembre octubre noviembre y diciembre observemos la sumatoria de valores y como el gráfico que tenemos acá ahora el elemento visual de porcentajes solamente interactúa con los datos que tenemos seleccionados yo le doy clic a este puedo dejar también un mes en especial y si le doy clic nuevamente encima me despliega otra vez todos los meses completos esto es una de las cosas importantísimas estimados estudiantes relacionadas con toda la parte de Power BI que es poder que el usuario pueda interactuar con el modelo gráfico y poder jugar con todos los datos que tenemos ahí vamos a crear otro segmentador pero vamos a hacerlo fácil voy a seleccionar este que dice ciudad le doy control c y le doy control v lo que le dije fue copiar y pegar lo voy a pegar aquí debajo y a este segmentador le voy a decir que no va a trabajar con ciudad sino que va a trabajar es con la línea entonces observemos estimados estudiantes nos aparece en línea de escritorios estanterías y gabinete entonces me pueden decir venga necesito que me muestre el Medellín miren el segmento solo Medellín la línea de estanterías y aquí podemos observar que en este caso Medellín solamente tiene escritorios y estanterías si yo selecciono por acá Barranquilla miren que me aparece que Barranquilla tiene estanterías y gabinetes y yo puedo decirle muéstrame solamente gabinetes en Barranquilla y en Medellín entonces yo puedo hacer todas las mezclas puedo hacer todas las combinaciones que quiera lo otro puedo dejar que me muestre todo lo de las ciudades y ver solamente la línea algún gerente puede decir quiero solamente ver la línea de estanterías le doy clic en estanterías y miren me filtro solo estanterías en todas las ciudades de verdad que es una herramienta extremadamente poderosa muy intuitiva y también muy fácil de manejar vamos a insertar otro elemento gráfico acá interesante vamos a insertar lo que nosotros ya tenemos entonces lo que son tarjetas segmentadores de datos vamos a insertar acá en este caso un mapa vamos a colocar el mapa el mapa no lo inserta aquí en este en este espacio él se va como ubicando este mapa vamos a correr un poquitico más para acá y a este mapa vamos a decirle que nos va a mostrar en este mapa también digamos que nos muestre cantidad seleccionemos la cantidad que es con el valor que estamos trabajando y acá le vamos a seleccionar ciudad obviamente tenemos que tener ciudades en el mapa que nos permitan pues como realizar este tipo de cálculo observen estimados estudiantes como nos muestra un mapa nos muestra las principales ciudades si acercamos el mouse con el top tip que son estos cuadritos emergentes nos dice Barranquilla Medellín y miren lo interesante si yo selecciono Cali cierto miren que le hace un zoom al mapa y me muestra aquí Cali y con el scroll del mouse también puedo ampliar un poquitico el tamaño si le digo Medellín automáticamente el mapa hace un zoom y me muestra Medellín y si le quito la casillita de Medellín la selección me muestra el mapa completo yo acá en el mapa teniendo el objeto visual de mapa acá en formatos puedo cambiar tipo de mapa puedo decirle por ejemplo acá que me coloque también las etiquetas de datos te me va mostrando las ciudades acá directamente también le puedo decir acá en estilo de mapa hay varios estilos este es el de carretera le puedo decir aéreo entonces observen cuando le coloco aéreo me muestra este tipo de mapas que es un mapa supremamente mucho más de relieve mucho más estructurado obviamente le puedo dar clic y aumentar en el mapa y poder ver las ciudades poder ver los detalles poder ver absolutamente todo y si le quito acá Bogotá pues obviamente el mapa llega y se restablece y me lo muestra directamente en función a los en este caso a las ciudades que nos estaría mostrando en Colombia muy interesante estimados ingenieros vamos entonces a mirar aquí otro objeto visual recordemos que al seleccionar un objeto visual podemos ingresar directamente a la opción de formatos y aquí vamos a encontrar una serie de opciones para jugar extremadamente grandísima vamos entonces vamos a insertar una tabla vamos a insertar una tabla vamos a insertar una tabla que es otro objeto visual muy interesante esa tablita vamos a colocarla por acá un poquito más pequeña vamos a ampliarla y coloquémosla aquí en este espacio y en esta tablita vamos a decirle el que nos muestre unos datos en especial que queremos que nos muestre acá primero que esa tablita nos vaya a mostrar hagámoslo por ciudades cierto que nos muestre la ciudad aquí no la estaría mostrando que de la ciudad nos muestre la cantidad de unidades que nosotros estuvimos vendiendo o que se despacharon que nos muestre el costo de esas unidades que nos muestre la venta y que nos muestre la utilidad entonces podemos observar acá estimados estudiantes como en esta tablita podemos tener todos estos datos de una manera muy interesante vamos a colocarle aquí aquí tenemos una barrita para podernos mover de un lado para otro pero observemos acá como tenemos cada uno de estos elementos si yo selecciono acá la ciudad de Cali cierto que hace él miren me segmenta aquí en la tabla solamente Cali me muestra solamente Cali si le quito Cali me lo muestra todo si selecciono supongamos Bogotá y Medellín recordemos que con la tecla control sostenida seleccionamos aleatoriamente que nos muestra nos muestra en el mapa solamente Bogotá y Medellín y observemos que en la tabla solamente nos traen los totales relacionados con Bogotá y Medellín entonces de verdad ingenieros que es un modelo extremadamente interesante acá obviamente pues hay más objetos visuales vamos a insertar un último objeto visual vamos a colocarlo acá en la parte de abajo vamos a insertar este que llama Tremate que tiene es un mapa más que todo relacionado con proporciones vamos a hacerlo acá digamos que pequeño y vamos a colocarle algunos elementos relacionados con en este caso trabajemos con la línea digamos que digamos la utilidad cierto entonces observemos hay tres líneas principales una es estanterías escritorios y gabinetes y observemos el como nos muestra con los cuadros de colores indicándonos cuáles fueron las proporciones si selecciono Bogotá miren que este bloque cambia y me dice que estanterías ocupa un porcentaje muy grande mientras que escritorios un porcentaje menor y la magnitud de gabinetes termina siendo un poquito más más bajita si le quito acá directamente la seleccionado lo podemos observar ahí si selecciono solamente estanterías que va a ocurrir este Tremate o este mapa de jerarquías me va a mostrar solamente estanterías y si selecciono supongamos gabinetes y con la tecla control sostenida selecciono escritorios solo me va a decir que escritorios es una magnitud muy grande mientras que gabinetes termina siendo una más pequeña yo puedo contraer estos bloques y dejar ya aquí una visión una visual un poco ya mucho más limpia cierto mucho más amplia del tablero entonces esto es el desarrollo esto es la creación de un tablero Power BI teniendo en cuenta los campos y los datos que tenemos dentro de la tabla tradición transformación innovación institución universitaria Pascual Bravo Enumeración 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 Corte ?. City Me By Male go